¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy biote por Peruvia! ¡Pero, mi, bra... ¡Crojada, chupra! ¡Crojada, chupra! ¡Por fin, por fin llegaron clientes! ¡Por fin, por fin llegaron clientes! ¡Oh! ¡Ya la vía! ¡Ya la vía, no me halla! ¡Ya la vía! ¡Jalabalme, abalme, abalme, abalme! ¡Ay, en ese país, ¿cómo se llama el país? ¡Y, Berlín, Berlín! Este, disculpen, señoritas. Aguadme, aguadme, que habla. No somos señorita, somos rockeros, rockeros. ¡No queremos rockeros! ¡Cerramos rock! ¡Ah, ya! ¡Son rockeros! ¡Ah, ya! ¡Sí, sí! ¡Ayúdame! ¡Qué suerte que lo tengo! ¡Qué suerte! ¡Deja hablar, pues, hoy! ¡Qué bueno que son rockeros! Porque es justito, pe, lo que estoy buscando, pi. ¡Claro, pi! ¿Sí? ¿Está buscando? ¡Ah, claro, pi! ¡Seguro! Lo que pasa es que voy a construir mi casita, pe. Entonces necesito rocas grandes para echar a la zanja, pe. Para los siguientes. ¡Ah, sí, qué rico! ¡No entiendo, no entiendo cuál roca! ¡Qué roca habla, ñay! ¡Qué roca, roca! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No dicen que son rockeros, señores? Entonces, está bien, pe. Ustedes venden rocas, pe. ¡Ya! Aunque más parecen pasteleros, carajo. Yo, 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 yo explicale, yo explicale. No nos, no nos conoces. Mirenos bien. Mirenos bien. Nosotros ser reyes del metal. No me asustes, por favor, no me asustes. ¡Del metal! ¡¿Por qué?! Ah, del metal, ya, ya. O sea que somos colegas. ¿Colegas? ¿Colegas? ¿O sea, tú también tocar metal? Claro, pi. Yo tocaba metal cuando tenía mi carretilla, pi. Y yo gritaba, compro fierro, botía, catre. Escucha, y como bastantes cosas de metal, he agarrado, pi. O sea, el pi lo fundíamos y lo vendíamos al pi. No, 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 no. El metal, pi. No, no, no. El fierro, pi, el metal. No, 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 no. Yo creo que no nos hace reconocido, paisana. Yo soy Ossie. 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 Ay, ahora que te lo miro bien, ya, pi, ya te lo he reconocido, pi. Claro, tú eres el gran Ossie. Extra. Claro, pi. Ossie. 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 El gran Ossie. Ossie. El gran Ossie con que vivía a la vuelta en mi casa. Capití más chimoso, chimosazo. No, no, no. No, no. Este me metió en más problemas a mí por Ossie con que... No, no, no. No, no, no. No, no, no. El gran Ossie es el gran Ossie. 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 Y acá vamos a dar concierto en Lima. ¡Perú! 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 porque nadie compra esta cochinada de música, carpe! ¡Ah! Muchachos, paisanas parece que no entender nada! ¡Porque vamos, vamos a vacilarla! ¡Roma, vamos! ¡Rata! ¡Rata! ¿Cómo? ¡Decir rata! ¡No quiero decir rata, mi! ¡Oh, my God! ¡No, no, no! ¡Decir rata! ¡No le quiero decir, piscinio! ¡No le quiero decir! ¡No le quiero decir! ¡Ah, ya! ¡No le quiero decir! ¡Malorra! ¡Ya hiciste tu gracia que van a ser tus! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Pregúnteme de nuevo, pregúnteme de nuevo! ¡Ya! ¿Paisano, decir rata? ¡Ratón! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Decir rata! ¡Ya, ya, ya! ¡Rata, rata! ¡Hala el caso a Fiorella, Rodrigue! ¿Paisana vendé? ¡Dijo pirata! ¡Broma de estatal! ¡Qué gracioso! ¡Qué está haciendo cachita! Ahora tú, te tocaron a ti. No, no quiero preguntar. Tienes que hacerle chistes. Seguiré el escape, si no me lo hará. A ver, tú y rata, pues. ¿Y rata? ¡Tu mamá calada, Pepe! ¡Paisante! ¿Para qué empiezas, mi señor? ¡Paisante! Voy a explicar de cómo son nosotros. ¡Mi, señor! ¡Ozzy! ¡Ozzy! ¡Eso es el miembro de mi gran banda! ¡Nosotros tocar música! ¡Másito, másito! ¡Másito como esta! ¡Alembra! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!